Muchísimas gracias por toda esta información. Y fíjese, no muy lejos de ahí, en la zona norte de la Ciudad de México, anoche se registró un flamazo en una de las que deten al occidente. Criminales tienen armas y de muy alto poder. Por eso especialistas aseguran que la gente tiene también el derecho legítimo a poseer un arma para defenderse, porque la autoridad no siempre está ahí. Oiga, tardó en reaccionar bastantito, pero finalmente el presidente de Brasil ya captó que la selva del Amazonas pues sí forma parte de su territorio y también de su responsabilidad. Esto ocurrió porque hubo mucha presión internacional y ya dijo que va a desplegar fuerzas militares para mitigar las llamas que azotan desde hace 17 días a esa región. Efectivamente, un grandísimo esfuerzo. Y ocurre todos los años, no hay que olvidarlo. Y vámonos a un corte, pero no le muevo. Oiga, nos enlazamos a Monterrey, Nuevo León, donde se llevó a cabo justamente la misa. Pero déjenme cambiar ahora sí del tema. Qué bonito la gente que seguía cantando. El lunes se realiza ya. Vámonos ya a la información nacional. ¿Qué horas son, señores? ¡Con Solea! ¿Por qué no te fuiste al hexatlón? Te estoy poniéndome en forma porque tengo el cuerpo de perro parado y voy a salir en una semana. Entonces tengo que echarle ganas porque ahí hay que ser y echar con pasta y todo integrado. Eres cruel con el chucky, ¿eh? Exacto. No, no es cierto. Muchas gracias, Lea. Adiós, carito. Ya me voy. Adiós. Y desmañanate el lunes. Oiga, y a usted, que no le digan y que no le cuenten, son las falsas, falsísimas de la semana. Es el momento espectacular de Chocas. Y ya sabe, nos vemos de aquí a ocho días. En ocho días, ¿sí, verdad? ¿De aquí en ocho se dice? De aquí en ocho, ¿ves? Ya ni siquiera sé hablar. Y los niños van a la escuela. Yo voy a ir con ellos. Yo voy a ir con ellos.